Los valduparenses luego de avanzar a la segunda fase del certamen profesional afrontarán la fase de octavos de finales en partido de ida y vuelta, iniciando la serie este sábado 3 de agosto a partir de las 8 de la noche en condición de visitante frente al conjunto de Sabana, Cundinamarca, partido que se desarrollará en el complejo deportivo municipal Cogua del municipio de Cundinamarca. El plantel dirigido por el profesor José Ferrer realizó su último entrenamiento este viernes previo a este compromiso, hoy viernes en la instalación del Coliseo Cubierto, donde al finalizar el cuerpo técnico definió la lista de 12 jugadores que viajaron este mediodía, día terrestre, con destino al municipio en mención. Los convocados fueron Luis Vera, Aldair Alzate, Felipe Méndez, Aramis García, Nelson Bello, Julio Cuello, Ruzbel Bolaño, César Vides, José Durán, Willy May, Oscar López, Luis Jiménez.